Allí en la zona de Lanús, un cuidador que abusó sexualmente de la mujer que estaba cuidando. Una señora de alrededor de 80 años. Kinesiólogo. Y él es kinesiólogo, exactamente. 70 años, él 85, la señora. ¿Qué tal? Bien, hola, clarita. Un horror. Exactamente. Ahí está. Este es el hombre que está detenido. Era el cuidador de ella, Lili, ¿no? Exactamente. Mirá, había en la casa un enfermero y un kinesiólogo. El tema era el siguiente, la mujer tiene muchos problemas, no se puede mover, necesita andador, no está en condición, se olvida las cosas, no está, está con demencia senil ya. Entonces, el señor iba para trabajar concretamente, el kinesiólogo, el área lumbar de la mujer. Pero la hija había instalado una serie de cámaras para ver cómo estaba la madre, cómo la cuidaban y por supuesto para ver si necesitaba algo en cualquier momento, porque ella trabajaba. Y en el momento que estaba en el trabajo ve al kinesiólogo, a este señor que ahora ves, detenido con los pantalones bajos frente a su mamá. Imagínate la escena. A tal punto le impresiona que llama a una compañera, ¿no? Y le dice, mirá lo que estoy viendo. Bueno, y justamente con la hija de esta señora, con Cristina estamos nosotros, allí está Fabián Rubino. Hola Fabi, buenas tardes, hola Cristina. ¿Qué tal, cómo le va? Bueno, sí, ya los está escuchando Cristina y queda en comunicación con ustedes. Cristina. ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Cómo están? Hola Cristina. Bueno, a ver, algo contó Liliana de todo esto, pero la verdad no nos podemos explicar lo que ha sucedido. Hoy en la mañana hablábamos también. La verdad, pero vamos a empezar desde el comienzo. ¿Cómo llegan ustedes a este hombre? Mi mamá, el 27 de diciembre del año pasado, tuvo una caída a las 3 de la mañana y en el cual ella siempre estuvo en su departamento para que no se contagiara del COVID, para poder pasar la pandemia y no tenía ambulancia para llamar en ese momento porque justo ese mismo día a la tarde la había notado en una ambulancia de acá de la zona por si pasaba algo. Entonces al otro día de la mañana, de que la pude alistar y acostarla, llamé a esta empresa, le dije que me había asociado justo ese día anterior y me dijeron que sí que podía tener la asistencia a mi mamá. Entonces me mandaron para que le hicieran las placas en la casa para evitar de internarla porque, bueno, es una persona grande donde si se la interna puede llegar a tener pérdidas de contacto del tiempo. Viste que las personas grandes se pierden y no quería que tuviera un deterioro más de lo que tiene de su cabecita. Y hice todo particular con esta gente y me contacto con un traumatólogo que descarta de que mi mamá tuviera quebradura de caderas. Pero me recomienda que le hiciera kinesiología porque estaba con mucho dolor mi mamá. ¿Y quién le recomienda a este kinesiólogo a ustedes? Él empieza a preguntar a un kinesiólogo que pudiera venir a domicilio y este señor hace muchos años que atiende abuelitos en la zona, acá en la zona de Lanús, y que es gente que ha tenido ACV o distintos problemas y que se habían recuperado. Me contacta, me lo recomienda el neurólogo, me lo recomiendan a mis amigas mías que también trataron a su mamá. Y bueno, lo conozco, pareció un hombre muy serio, muy de saber de su trabajo, muy responsable. Y aparte una persona parecía, entre comillas, honesta, como que se destacaba por ser buen padre, tener una familia, sus hijos profesionales. Y bueno, desde diciembre, desde enero, porque perdón, pasaron las fiestas hasta que pude contactar a que viniera a atender a mi mamá. Y de ahí hasta el 14 de julio... Pero perdóneme, Cristina, a ver... Es el día que yo... ¿Me escucha? ¿Me escucha, Cristina? A ver, para ir... Sí, yo lo escucho. Para ir paso por paso, porque no quiero abrumarla a usted tampoco. Este hombre empieza a tratar a su mamá. ¿Cuántas veces por semana? Sí. Una vez por semana, venía los días viernes, a las 2 de la tarde. Y mientras iba a atender a su mamá una vez por semana, ¿iba a otros domicilios a atender a otras abuelas, otras señoras? Sí, tenía otros pacientes. Sí, 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 tenía otros pacientes. Ajá. Qué barro. Sí, sí, él hacía domicilios. ¿Y usted cree que también pudo haber abusado de las otras pacientes que tenía? Y cuando yo tomo... Cuando caigo de toda esta situación, porque no creo que haya... No sé, a mí me pasó. Por ahí hay otras personas que lo pueden tomar de otra forma. A mí me fue como que me pegaron un mazazo y me partieron al medio. Sí. Yo la estaba viendo. Ah, directamente. Yo la estaba viendo en el momento. Ah, claro. En el momento que él estaba atendiendo, supuestamente atendiendo a mi mamá. Ah. Y lo ve... Y él la estaba violando a mí. Claro, Cristina, dígame, usted lo ve con los pantalones bajos y eso es lo que le llama la atención. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Y además a su mamá... Él con los pantalones bajos y mi mamá sin ropa interior. Claro, sin ropa interior y tenía, era la zona urbana, no necesitaba sacarle nada a su mamá, si se quiere. Entonces eso es lo que a usted le impacta. Nada. Y no está las cosas que estaba haciendo. Sí, no me quiero imaginar. Cuando veo que la puede lastimar a mi mamá, ahí reaccioné y llamé a la señora que la cuidaba a mi mamá. Sí. Pidiendo al que fuera a la pieza y que yo estaba yendo para la casa de mi mamá y esta mujer le dijo. Sí. La señora Cristina está viniendo para acá y ahí fue donde él se puso muy nervioso. ¿Pero ella le dijo algo? Empezó a gritar que le abrieran la puerta. No, no, le dijo acá, me dijo la señora Cristina que viene para acá. Eso fue lo que le dijo. Ah. No, no, le dijo qué está haciendo ni nada. Él dice que empezó a levantar las cosas, totalmente diferente a todas las veces que venía. No se puso la campera, no se quedó charlando. Ábrame, ábrame que me tengo que ir, me tengo que ir de acá, ábrame. Y agarró la plata que yo le dejo a mi mamá para que le pague. Sí. Y salió corriendo. ¿Y qué pasó? Y ella no encontraba la llave porque ella también estaba nerviosa. Nerviosa. Y le abrió y salió, se fue. Se fue. O sea, vos llegaste a Cristina y este hombre ya no estaba. Fue una citación para esta mujer también brava porque... Este hombre no estaba cuando vos llegaste. Y tu mamá, ¿se dio cuenta? No, no estaba, ya se había ido. O sea, tu mamá, ¿qué te dijo? ¿Se dio cuenta de algo? Porque tengo entendido que algo dijo y algo no. Mi mamá. ¿No? Mi mamá dijo que él le decía así, ¿por qué no jugaban? Ah, mira vos. Dice, yo no hice nada. Y él, a mí nunca me sacó la ropa. Yo nunca, nunca lo vi de nudo. Él me hacía masajes. Eso es lo que me enseñó. Eso es lo que entendía la mamá. Por eso, la médica logística... Sí, vamos a preservar el nombre de la mamá de Cristina. La médica que la revisó me dijo... Cristina, a ver, usted cuando ve esto, no quiero recrear ese momento, pero quiero preguntarle. Usted cuando ve esto, me imagino primero que no lo podía creer, segundo que se espanta, ¿correcto? ¿Y qué hace inmediatamente usted? ¿Sale corriendo? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo usted? No tiene, no sé, yo no había vivido una situación así nunca, no sabía los pasos a seguir. Y dije, bueno, tengo que recurrir a que me ayuden, alguien me tiene que decir, ¿cómo es esto? Porque mi mamá puede ser la mamá de todos. Sí, sí, claro. Es una mujer vulnerable, que está a mi cargo, que yo debe de ser la hija, soy la madre. Entonces, era muy fuerte todas las emociones que me estaban atravesando, hasta que logré ir a la Comisaría de la Mujer y se la denuncia. La llevé al Hospital Evita de Lanús para que le hicieran las pericias. Entregué la denuncia en el juzgado de Valentín Alcina, en la calle Rucci. Sí. Y de ahí dije, esto va a ser hasta el final. Porque si la justicia no hace justicia, no quiere decirlo porque no hay que hacerlo. En el hospital confirmaron... Pero gracias a Dios la justicia hizo justicia y está preso. Lo digo porque usted lo dijo en algún momento. No. Esto fue una violación, no fue un, digamos, un tocamiento. Y no fue una sola vez. ¿Cómo, cómo? Que no fue una sola vez. No fue una sola vez, claro. Y no fue una sola vez. Cuando la revisaron... Y no fue una sola vez. Claro. Eso es lo que declaró la médica logística. Ah, es lo que dijo. Clara. Pobrecito. Yo pensaba, ¿no? Me parece muy bien que Cristina se haya animado y haya denunciado. Porque nosotros, con vos, Lili, con vos, Javier, durante años, nos pasamos hablando del tema de los abusos y del maltrato que sufren las personas mayores. Es decir, siempre lo asociamos, o la gente lo asocia, nosotros no, que estamos en el tema, sabemos que no. Se asocia al tema económico. Y esto, el abuso físico, el maltrato físico, es mucho más común, Cristina, de lo que vos pensás. Lo que pasa que no fueron precavidos o no son precavidos, no tienen cámaras, los hijos, los familiares no los pueden ver. Pero este es uno de los abusos que más se comete sobre las personas mayores. No solamente en la Argentina, en el mundo. Se abusa a aquel que confía en vos. El abuso viene de alguien que vos estimás y en quien vos confías. Por eso yo te cuento todo esto para que vos, de alguna manera, atenúes tu pena. Porque debes tener una angustia enorme en este momento. Sí, son muchas emociones entrecontradas porque pensé que no se iba a poder llegar a la verdad. Tenés miedo porque nunca transitas un camino de denuncia porque hay miedo. Y decís, ¿por qué tengo que tener miedo? Si yo soy una ciudadana que me levanto todos los días, salgo a trabajar y no le hago mal a nadie. Yo tengo que confiar y creer en que puedas ayudar a otras personas más y saber si hubo otras víctimas en manos de esta persona. Y ayudar a que todos sepamos que tenemos que decir la verdad y esperar que la justicia actúe. Porque tenemos que ayudar a cambiar nuestro país y nuestro sistema. Creer en que estamos confiando a que todo cambie, que sea para mejor para todos. Cuando se hacen las cosas como se tienen que hacer, Cristina lo hizo. Y Cristina hizo dos cosas, hoy nos contaba. Una es contenerse ella y otra fue contener a sus hijos. ¿No es cierto? Porque sus hijos... Claro. Cuéntenle a usted qué era lo que querían hacer ellos. No, mis hijos lo querían ir a buscar, uno lo quería pasar con el auto por encima. Tengo un sobrino que lo quiere ahorcar y yo le decía, no vale la pena, no vale la pena que nos ensuciemos. Y yo también lo quise hacer, pero dije no. No porque él va a quedar como víctima y yo voy a quedar como la malvada o la persona que estoy injuriando y yo no estoy injuriando. Yo estoy diciendo la verdad. Tengo la afirmación, yo confié en esa persona y dejé lo más sagrado que tengo que cuidar hasta que se vaya mi mamá. Pobrecis. Claro, y encima... Pero bueno, me tocó, confié y bueno, acá estamos. Pero Cristina, usted está haciendo... Todas las personas que sufren como mi mamá. Claro, como decía Clarita, me parece, ¿no? Que lo que tenemos que rescatar también es que la señora se puso al hombro de este hecho porque seguramente este hombre también abusó de otras mujeres o de otros pacientes, digo, en general. Y Cristina dijo algo también muy importante. Es valioso que ella cuando veía esas imágenes de lo que le estaba haciendo este degenerado a su mamá, ella también sentía como que se lo estaba haciendo a ella porque vos también te sentís como familia. Porque en este momento Cristina es de alguna manera la mamá de su propia mamá. Claro. Entonces, es lógico que estés así y estés tan mal, pero pensá que abriste de alguna manera una caja, un hombre que capaz era algo sistemático, que lo hacía ahora, la justicia lo probará. Y vas a saber hace cuánto, claro. Y un hombre de 70 años, un profesional que ejercía hace muchísimo tiempo. Pero si se lo recomienda el neurólogo, el médico. Además de recomendado, lo que debe estar pensando, digo, la gente que lo conoce, poneme la foto otra vez del detenido. Nosotros lo tenemos que blurear, destaparle un poco la cara por una cuestión legal, nada más que por eso. Pero más allá de eso, mirá, hasta podríamos mostrar... Y proteger las ruedas de reconocimiento, ¿no? Sí, mostrar la cara. Pero la verdad, tratamos de evitarlo. Pero la gente que lo conoce ya lo identifica perfectamente. Y ni que hablar a aquellos que han sido pacientes de él o familiares que han sido pacientes de él. ¿Sabés qué te quería preguntar, Cristina? Perdón que te... ¿Quién es tu mamá? Sí, no, está bien. ¿Quién es tu mamá? Contanos un poco la historia de ella. Que me imagino que debe haber sido de sacrificio, de hacerlo mejor por ustedes. Luchadora. Por sus nietos. ¿Qué era lo que hacía? ¿Cuál era su profesión? Mi mamá, mamá de casa, crió a sus hijos, luchadora, forjó, junto a mi papá, tener una casa. Y quedó viuda hace 16 años y le prometí a mi papá que la iba a cuidar. Y siento que en parte le fallé. No, no fallaste. No, 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 no. No, no fallaste. Y una abuela que cocinaba y reunía a todos sus nietos, siempre en los cumpleaños y a la familia. Y bueno, deja sus semillas, sus hijos. Un hijo partió hace 12 años y deja sus nietos, vi nietos. Acá estamos todos acá con ella. Bien. Cristina, esta situación te dejó shockeada, te dejó quebrada y sin embargo tuviste valentía, pero fundamentalmente claridad mental para contener a tus hijos, que no le hicieran nada a este hombre y presentarte a la justicia para que todo esto se aclare y este hombre esté donde debe estar, en la cárcel, preso y con un juicio encima por esto que le hizo a tu mamá. Y una cosa más chiquitita, Cristina, vos no tenés que pensar que le fallaste a tu papá, porque justamente la estabas vigilando. Fijate lo que estabas haciendo. Gracias a que vos pensaste que tenías una cámara, que tenías que ponerla y que la estabas cuidando aún cuando estabas trabajando, eso es muy valioso porque eso te permitió saber y que la estabas cuidando, la salvaste. Y a otras víctimas también potenciantes, ¿no? Porque este hombre hubiera seguido como si nada y tal vez con otros más. Así que... El papá orgulloso estaría. Por supuesto. Y que puede haber mucho más como este. Claro. Y claro, y claro, por eso. Por eso. Por eso. Bueno, a ver, Cristina, darle amor a tu mamá como ella te lo debe haber dado, seguramente se lo darás todos los días y con cuidarla y preocuparte por ella y esas lágrimas que arrojás cada vez que te hacemos alguna nota, hablan justamente de eso. Así que no tenés que sentirte... Obviamente vas a sentir bronca, dolor, angustia, pero sos, por lo que se ve, una mujer fuerte, porque tuviste valentía, ya te digo, para frenar una situación dificilísima, ¿eh? Que solamente lo puede llegar a ser un policía y a tu familia. Y a tu familia que querían hacer justicia de otra manera. Me imagino vos sos también profesional, ¿no? Sí. Sí, soy comerciante. Ajá. Toda la vida trabajando, ¿no? Sí. Apostando a nuestro país. Y qué te... Sí, trabajando. Contando, a ver, simplemente, ¿qué te decía tu mamá en estos mensajes que me imagino? A ver, todas las madres, uno se acuerda de las madres, ¿viste? Mi mamá me decía tal cosa, mi mamá te decía esto, mi mamá... Y viste que cuando vos cuidás a tus padres, me ha pasado. Uno después dice, ¿te acordás lo que me decías a mí? Bueno, ahora yo te lo digo a vos. Y nosotros me obligabas a comer la comida que no me gustaba. Ajá, ¿viste? Y ahora yo tengo que... Es verdad que ella no quiere comer la comida que no le gusta, o que se le tiene idea, y a mí me obligaban, pero me daban el chilo. Y yo a ella me río, le digo, pero yo no te puedo pegar, ¿eh? Dejar la comida, comer la comida porque tenés que comer. Claro. Y bueno, esas son las cosas que no te he vivido. Bueno, pudiste hacer todo lo que hiciste, Cristina, en todas estas horas, y hablar con esta entereza, y ocuparte de denunciar a este hombre horroroso, gracias a tu mamá, que mirá la hija que crió, debe haber sido muy buena madre para tener esta hija, y la estuviste cuidando. Desde el momento que decidiste poner la cámara en su casa para que no se cayera, para mirarla, ¿sí? Todo eso fue cuidado. Sí, creo que uno hace las cosas por amor. Yo siempre le digo a ella, yo no lo hago por compromiso, lo hago porque te quiero, porque sos la que me diste la vida y sos mi mamá. Uno las cosas las tiene que hacer por amor, y yo las hago por amor. Es que... Y por otro lado queda la tranquilidad, que ella no se dio cuenta, ¿no? Sí, por supuesto. Pero ¿qué vas a imaginar una cosa? Sí, eso me da más. Eso te tiene que dar tranquilidad. Por suerte, dentro de todo, su enfermedad le jugó esta vez a favor. Y estos son momentos en donde, viste, la vida a quien a todos nos ha pasado en algún momento, se revierte, ¿no? Los cuidados de los padres, ahora los hijos cuidan a los papás. Clarita dijo mamá de su mamá. Claro, exacto. Y sí, en este momento. Esa frase es genial, Clara. Contemplarla, Cristina, contemplarla en los caprichos, pero también comer la comida, porque hace bien, a pesar de que no te guste. Porque me lo enseñaste vos, le tenés que decir. Claro. Además, también. No, 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 come lo que le gusta. Come lo que le gusta. Ah, está... ¡Más creada! Entonces, claro. No te come la comida que no le gusta. Ah, está bien, está bien, va. Pero está muy bien. Exacto. 85 años. Cristina, ¿tu papá qué hacía? ¿De qué trabajaba? Porque tu mamá decías que era ama de casa. Es ama de casa. Mi papá era la casualidad de la vida, ¿no? Que yo lo dije el otro día en la Municipalidad de Lanús. El día que mi papá partió, yo estaba en la Municipalidad reunida con Diego Cravet. Cravet. Sí. Y le dije, mi papá era municipal. Ah, mira vos. De máquinas viales. A los 16 años entró en la Municipalidad de Lanús. Y hoy estoy sentada acá y sé que es mi papá el que me está acompañando en este camino. Pero era como loco ese día, porque la verdad que era fuerte. Y gracias a que la Municipalidad me escuchó, me pudieron rescatar y enseñarme que se puede confiar y que hay que pedir ayuda. Para ayudarnos y ayudarnos. Es verdad. Mirá, ahí al lado tuyo, Cristina, al lado tuyo tenés un periodista que es un compañero nuestro, que también, de tantos años, ¿no Fabi? Uno ha visto de todo, pero uno se sigue conmoviendo, Fabián, ¿no? Con las lágrimas. Sí, sí. Pero con la entereza también, ¿no? Sí, no, claro. La verdad es que a veces uno no puede hablar. Pero yo vi una mujer tan entera que cuando llegué le pregunté y la verdad es que me cayó como un balde de agua fría, ¿no? Por lo malvado, lo salvaje que fue este ataque. Y te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo está tu mamá? Mi mamá está cuidada. Porque... ¿Sabe lo que le pasó? Ella dice que no le pasó nada. Y fue lo que me dijo la médica logística para estarme tranquila. Ella no está en tiempo y espacio. Es vulnerable y es debido a su edad. Pero hoy la veo, te digo la verdad, la veo mucho mejor de hace dos meses atrás. Ella no se acuerda, ella no registra absolutamente nada. De este hecho no tiene... No, no. Bien. Ella, si yo lo hablo adelante de ella, ella dice... Ella dice, ¿eh? Yo nunca estuve desnuda. Claro, como que es cosa... Pobrecita. De ella, de la... Bueno, mejor digo. Mejor. Por la demencia se nieve, claro. Claro, bien, Fabi. Qué locura, ¿no? Claro. Por eso digo, esta vez le jugó a favor. Como se abusan, ¿no? De una persona totalmente indefensa. Tal cual, tal cual. ¿Cristina? Que bueno. Seguirá cuidada. Seguro. Claro. Seguro. Y no lo dudamos. Gracias por atendernos. Como le dijo Clara, como le dijo Liliana, y le digo yo, sepa que usted no tiene la culpa. No sienta culpa, sino todo lo contrario. Si no hubiera sido por usted, esto hubiera sido peor. Y el amor que ustedes le dan es la recuperación que ella va a tener seguramente por el tiempo de vida que tenga para estar junto con ustedes y ustedes.